Te detengo antes de que cometas un error. Esa demente merece morir. Es hora de jugar con cara rasa. ¡Ah! Me dijiste que las amazonas pelean con honor. ¿Con honor? Toma tu honor, pues. ¡Ay, pinche amazona de mierda! Ok. ¡Holy shit! Con honor a romperte tu madre, güey. Ándale, perra. ¡Ámalo! ¡Let's go! ¡Ah, la perga! Raza, what the fuck. ¡Shit! Con esta mujer, ¿qué pedo? ¡No mames! ¡No se vale, güey! Tiene un chingo de rango esta mujer, güey. Lo bueno es que yo estoy acá, pinche. Karateka ninja, HD. D, D. ¡Fuck, güey! ¿Es en serio, güey? Mi pedo, la técnica de los rayitos de los rayitos colombianos. ¡Ay, güey, qué pinche! Nada más esa pinche reacción. Raz, solo tengo una esperanza. ¡Y es esta! ¡Pégale por lo que más quieras! ¡Ay, sí le pegó! Gracias. ¿Qué pedo con la mujer maravilla, Raz? Casi me parte de mi madre. ¿Mieres a madriza, papu? ¡Yes! Confía en ti, Dayana. Vas a estar bien. Te llevaré con un doctor. Cal puede protegerte. ¿Superman? Ay, rubia. Eres graciosa. Mames, ¿y con qué doctor Bayer? Se fue muy lejos, ¿no? ¿Encontraste algo? Analicé los datos kriptonianos como lo pediste. No pasaste nada por alto. Solo no tenían una respuesta para Brainiac. Tiene que haber algo. Un punto ciego, una debilidad. La fuerza bruta no será suficiente. Si tus poderes están restaurados, debería ir a Kandak a ver que sus defensas estén preparadas. ¿Brainiac aún no lo ha atacado? La magia de la Roca de la Eternidad oculta a Kandak de los entrometidos, incluso de Brainiac, pero no espero que funcione para siempre. Cal, tenemos que hablar. Oh. Dame un minuto, por favor. Damien me contó lo que pasó. ¿Diana está bien? Está bien. Pero iba a matar a Harley. Jamás la vi tan despiazada. Sí, es desafortunado. Lo sé. ¿Qué estaba pensando? Es desafortunado que Diana eligiera lidiar con Harley ahora. Es más desafortunado que te interpusieras. ¿Qué? Oh. El guasón enfermó la mente de Harley más allá de la sanación. Cuando recaiga, personas inocentes morirán. Están muriendo personas inocentes ahora. ¡Estaba ayudándonos! No seas ingenua, Cara. Harley es una criminal. Mi único error fue no lidiar con ella antes. Diana dijo que el guasón fue ejecutado. ¿Fuiste tú? Tomé una vida para salvar millones. Pero no fue solo una, Cal. ¿Verdad? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Dondequiera que vaya, la gente me teme. Ahora sé por qué. No quería que fuera así. Pero los humanos se han estado masacrando por milenios. Yo detuve esa violencia. Los humanos necesitan liderazgo. Tenemos que salvarlos de sí mismos. ¿Quién es tu padre? ¿Jorea? ¿O el general Zod? No dejen que Cara se vaya. Espera, Cara. Quizás tu padre tenía una buena razón para encerrarte. A la madre. ¿Es en serio, güey? Si yo fuera Nightwing y estuviera contra... Contra Cara. No, man. Pinches esperanzas tienes, güey. Como iba diciendo. ¡Ah! Ahora resulta, güey. ¿No? Oh, eso está bien pinche HD, güey. ¿Qué pedo? Ok. ¡Bájale de huevos! Pinche bastoncito culo. ¡Ah! ¡Ah! ¡Eco esa pinche! ¡Míralo, coxona! ¡Ya nomás, guapo! Ok. ¡Me enferro! ¿Por qué, güey? ¿Por qué tan pinche brusco? Ok. ¡Basta! Hay que llevarlo al sol, al papu. ¡Ah! ¡Se lo cubrió! ¡Ya valí, verga! ¿Eso en serio que no funcionó, güey? Ok. Eso... Fue una mamada. ¡Ay! ¡Oh, yes! Oigan, ¿qué pedo? ¿Ese night, güey? Como que me latieron sus comos, ¿eh? No, ahí viene otro güey a romperle su madre. Te rendirás, cara zorra, él. ¿Y le digo cara zorra? No, ¿qué le conoce? Desde que me encontraste. Todo lo que me dijiste, verdades a medias mentiras para cubrir tu maldad. Ves el mundo como lo haría un niño. El bien y el mal no son constantes. Los que tienen el poder definen su significado. Que ese probablemente sí me mete el pito, güey. Un poquito más de rango. No le hubiera caído nada mal a esta mujer. Esa mamada. Qué putiza me acaba de arrimar, güey. Esa era la concentración coreana, rosa. ¿Qué parte te duele más? El pito. No, ¿qué hiciste, güey? Eh, pues somos reatita. Solo está mi poder. Cara, por favor. Escúchame. No debemos contener nuestros poderes. No le escucha a Romper de la Madre también. Pagarán el precio. Lamento no haber estado ahí. No haber podido ayudar. Pero lo de Metrópolis no fue tu culpa. Me lo prometí. Nunca más. Esto no es lo que somos. El terror no rige en la casa de él. La esperanza no salvará al mundo. Sin mí todos estarían muertos. Ahora contra Superman. Ok, esto no va a estar nada cool. Salpear a esta mujer. Es que tienes que estar... Tienes que pegarte a ellos. Digo, lo chido es que tiene un poder muy parecido al de Scorpion en Mortal Kombat. Y ese poder, en teoría... Si no los aventara, sería buenísimo para empezar combos, güey. Uy, cabrón. Es hora de madurar. Espero que hayas aprendido algo. Ese cabrón no. Ándale, perro. Ábalos. Ese pinche rayito colombiano de esta mujer es lo mejor que hay en el planeta, güey. Me supone que realmente Kara era más fuerte que Superman, ¿no? Me hubiera salvado a Krypton. Pienso en ello a diario. Entonces, venga. Es Brainiac. Está extrayendo las ciudades. Entonces pelearemos. Debo proteger a Kandak. Ve. Nos dirigimos a Metrópolis. ¿Y ella? Ahora lo único que importa es detener a Brainiac. Pero cuando esto termine, tendrás que elegir. O estás conmigo o contra mí. Sí, la madriza que les acabé de poner a los tres, ¿qué? ¿No contó? O sea, son muy amiguis después de la gran putiza. O sea, son muy amiguis después de la gran putiza. ¿Nada mejor que succionar ciudades? ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡No! ¡Por favor! ¿Por qué no puedo detenerlo? ¿Por qué no me dejas pelear? ¿Cómo puede haber un orden si Brainiac gana? La humanidad crea el caos. Brainiac es... ¡No! ¿Por qué no me dejes que Claes? Un griego... Ten... ¡No! Gracias. 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 Aquí es donde entra Flash a huevo. Gracias. ¿En la madre lo tostó? ¿En la madre lo tostó? No escuchó su corazón. Se suponía que debía protegerlo. ¡De esto! ¡De ti! Y ahora no está. De seguro es la mejor noticia que escuchaste. También lo extrañaré. ¿De verdad? Fue un buen amigo una vez. Le confiaba mi vida. Pero el Guasón tomó lo mejor de él y no estuve ahí para detenerlo. Perdí a mi amigo, Clark. Y lo extraño desde entonces. ¿Atlantis? Ya no está. No los escuché. Ahora moriremos juntos. Nadie ha bajado los brazos. ¿Alguna noticia de Beetle o Firestorm? Todo es tu culpa, Bruce. Cal y yo pudimos haber vencido a Brainiac. Debiste seguirnos. ¡Basta, Dayana! Hay millones de personas atrapadas en esa nave. ¡Tenemos que salvarlas! ¡No con él! La discordia. No es sorpresa que los humanos no hayan expandido su civilización más allá de los confines de su planeta. ¿Me llamaste solo para arardear? Mis betas están ubicándose por todo tu planeta. En una hora, explotarán al unísono y destruirán la atmósfera. Este mundo se convertirá en una luna inerte. A menos que entregues a Kara Sorel. Es la única sobreviviente de Kripton. Y mi última oportunidad de estudiar los efectos de un sol amarillo en células kriptonianas. Déjenla y perdonaré a su mundo. Aunque creyera que cumplirías con el trato, nunca lo haría. Tienes una hora para considerarlo. ¡Saa! Gracias por darle a la nueva una oportunidad, pero... Quizá deba ir. No. Encontraremos la manera de derribar sus escudos. Debemos hacerlo. Quizá con un cortocircuito, pero tendríamos que generar mucha energía. Quizás la ciencia no sea la respuesta. Entonces quizá sea vulnerable a un ataque con magia. Puedo dirigir la gran cantidad de magia desde la Roca de la Eternidad a través del portal en Kandak. Pero necesito un artefacto, un medio para canalizarla. Algo que pueda aguantar su poder. ¿Qué tal el tridente de Atlantis? Sí. Podría funcionar. Bajamos los escudos y luego qué. Cyborg dijo que Brainiac controla la nave con su mente. Pero pude sacarlo de hermano ojo. Es posible que pueda crear un interruptor de señal para bloquear su red neuronal. Si acabas con los escudos de Brainiac, podemos desarmar esas botas metal. Y la Diana dice que qué putos están hablando estos güeyes. Vayan a cámara. Sí, como no mames, yo soy Amazonas. Ya no fui ni siquiera a la primaria. Pero bueno, raza. Hasta aquí vamos a dejar este episodio. ¡Ah! Sigue estando buena esta madre. ¡Sigue estando buena esta madre!